La verdad es que todos los días contamos una historia que tiene que ver con una mujer asesinada, en general a manos de una expareja o una pareja. Esto pasó en Guernica, terminan ahorcando a esta mujer, está Sebastián Domenech, trabajando con esta historia. Hola Sebastián, buen día. ¿Qué tal Roxy, Sergio? Buenos días. Y además no solo todos los días, lamentablemente, tenemos que hablar de un ataque, bueno, femicida, en este caso aquí en Guernica, en presidente Perón, sino que ahora lo que estamos viendo de los últimos episodios, como nos pasó ayer en la historia de Ingeniero Budge, aquella tentativa de femicidio, bueno, en esta ocasión también un hombre que tenía perimetral, que tenía la exclusión del hogar, un hombre que había sido denunciado por su expareja, en este caso estamos hablando de una mujer de unos 27 años, ahora en estos días cumplía 28, y ella fue estrangulada, fue asesinada mediante, bueno, el estrangulamiento por parte de este hombre. Jessica Vera, tenía 27 años entonces, era enfermera de un geriátrico de la zona, había estudiado hacía poco, se había recibido, ya estaba trabajando como enfermera, y el asesino, quien se entregó directamente a la comisaría de la zona, a dos cuadras está la comisaría de Guernica, Víctor Gabriel Rojas, 32 años, y ellos tuvieron a dos nenes, dos hijos que al momento del asesinato no estaban, estaban en la escuela, y claro, después obviamente se enteraban lamentablemente de lo que había hecho su papá, había matado a mamá, claro, la había estrangulado después de una discusión que tuvieron, en realidad ellos estaban separados desde hacía dos meses, y en los últimos tiempos, bueno, ella estaba tratando de buscar por lo menos los momentos para que él, más allá de estas denuncias y la exclusión de hogar que tenía, la perimetral, ella daba todo como para que él pueda acercarse y ver a los nenes, siempre estaban los chiquitos en el medio, y entonces fue en una de esas ocasiones en la cual este hombre se acercó, una vez más hubo una discusión, ya los vecinos cuentan que había discusiones, había gritos, que sabían que este hombre era violento, en la última ocasión, ayer a la tarde ocurrió todo esto, discusión, gritos, y después los vecinos no escucharon absolutamente más nada, y después lo vieron salir a este hombre que fue directo a la comisaría y se entregó, confesó lo que había pasado por él, se enteraron entonces de este femicidio, vinieron los agentes, se encontraron con el cuerpo boca abajo de la víctima, en la zona del comedor, y esos signos entonces de haber sido estrangulada, la había tomado del cuello, la asfixió de esa manera, le provocó la muerte prácticamente en el acto, y entonces quedaba automáticamente detenido directamente en la comisaría. Este hombre que reiteramos tiene 32 años, mató a su ex mujer de 27 con la cual tuvo dos nenes, y es que ahora, bueno, veremos cuál es el paso de los chiquitos, porque están por supuesto con la familia, ayer no estaban al momento del crimen, pero sí estuvieron los vecinos, los que asistieron a los nenes, y los que estuvieron alrededor para contener incluso a la familia de la víctima. Vamos a escuchar a un vecino que vive justo enfrente, y que de esta manera nos explicaba cuál era la relación que había entre los protagonistas. Hay un óbito femenino, y lo primero que se me cruzó fue que la vecina mía la había asesinado el esposo, igual el esposo, estaban separados, tenía un perímetro el muchacho, el nene estaba acá en la esquina del jardín, y el nene era en la escuela. Así que la verdad que quedé re mal, porque la verdad que esto no lo entiendo, que haya matado a mi vecina, el loco este miércoles, y bueno, quedé re mal. ¿Ustedes tenían diálogo con él? La semana pasada yo sabía que él no venía, porque tenía la perimetral, se me aparece acá, estaba enfrente, se me cruza para saludarme, pero yo como sabía que le pegaba, la verdad que no le di bolilla, porque no se la perdonaba, ha podido pegarle a la mujer y todo eso. ¿Era violento con la ex mujer, con los hijos? Con los hijos no, pero con la chica sí, la chica en varias oportunidades tuvo que ir a hacer denuncia, y le terminó haciendo precarios a la chica, así que en varias oportunidades le pegó. Gracias. 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 Gracias.